Si te hace falta que te quieran, yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta mi niña ya no llores, olvida los temores y abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tus manos que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjeme probar esa boquita, que yo le aseguro que de una se le quite Y vamos donde tú quieras, que al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tonje guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tus manos, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Alexis La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval